Ok, vamos a empezar lo que es la lección 10, la referencia es la 2253 y aquí vamos a hablar un poquito de técnicas, aquí dicen técnicas avanzadas de mezcla y cómo crear nuestra media final, la verdad es que yo no consigo que esto sea tan avanzado, pero para el nivel en el que estamos, bueno, si son detalles interesantes. En la referencia 2254 vamos a ver cómo podemos aplicarle algo a todos los canales que estén seleccionados, por ejemplo, vamos a suponer, me voy a pasar aquí a la ventana de mezcla, vamos a suponer que a todos estos canales, a ver, de aquí, de la batería, todos estos canales, a estos les quiero asignar una entrada. Entonces yo puedo apretar Option para hacerle esto a todos, pero si solo aprieto Option se va a asignar a todos, absolutamente todos los canales. Si además de Option aprieto Shift es todos los seleccionados, due to selected, así le conocemos o le llamamos y entonces, ahora estoy apretando Option Shift, entonces yo podría asignar la entrada de estos, por ejemplo, al bus 9 y vean que solo los canales que tengo seleccionados, porque solo me hizo 4, ah, ya vi, porque estos son mono, estos de aquí son mono y estos son estéreo, entonces solo puedo asignar entrada mono a uno. Vamos a ver qué pasa si a estos les doy Option Shift y ahora bus 16 o bus 15, solo se ponen los en mono, ok. Si quisiera mandar la salida a otro lugar, Option Shift y el Output lo podríamos mandar, por ejemplo, al 3 y 4, noten que aquí efectivamente desde el Kick hasta el Room Mix, estas salidas se pusieron en el A3 y 4 y si quiero regresar Option Shift se va a A1 y A2. Es una manera muy rápida y muy ágil de aplicarle esto a esos canales. Si a todos estos canales les quisiera poner un envío o un plugin, vamos a suponer que les quiero poner un plugin de un ecualizador, Option Shift, y aquí, por ejemplo, en el C vamos a poner un ecualizador de una banda y solo en esos canales se pone un ecualizador, porque apriete Option Shift, Do to Selected. De la misma forma, Option Shift, No Insert le quita estos plugins a esto. Todo lo que quieras hacerle a esos canales, Option Shift lo hace. Option Shift y clica en Mute, activa y desactiva esto, etc. Ahorita hay que considerar otras cosas porque tengo aquí unos grupos, pero si le doy Option Shift a M del Mute, entonces se activan todos los Mutes. En cambio, si le doy solo a uno, no se activan. Entonces, bueno, ahí tenemos esto. También Shift M, por cierto, también le puede aplicar el Mute a todos los canales que están seleccionados. Entonces, bueno, esto fue la referencia 2254. Vámonos a la referencia 2255. Si nosotros quisiéramos de alguna manera juntar o agrupar cosas, es muy común que, por ejemplo, en la batería hagamos un submix de batería con un canal auxiliar. Entonces, el procedimiento es abrir primero un canal auxiliar, ponerlo del lado derecho, y luego todas las salidas de estos canales lo mandamos a un bus para que ese bus se vaya a la auxiliar que está del lado derecho. Por cierto, aquí voy a volver a quitar esto y le voy a poner No Input. Entonces, vamos a intentar hacer esto. Quiero mandar un envío, más bien, quiero desviar todos estos canales a un submix de batería. O pueden ser, por ejemplo, las voces. Pero en este caso voy a jugar como si fuera la batería. Entonces, podríamos decir Option Shift, Do To Selected. Y aquí, en vez de mandar la salida, le voy a decir, quiero mandarlo a un nuevo track que todavía no existe. Y este track le voy a llamar, le voy a poner Bataka para tenerlo un poquito más coloquial. Le doy OK y vean que aquí a la derecha se creó un canal que dice Bataka. Es un canal auxiliar estéreo que tiene una entrada de un bus que se llama Bataka y que creen todos los canales de la batería, desde el primero hasta el último que tenemos seleccionados, como aprete Option Shift, le pone la salida Bataka. Y esto nos ahorra muchísimo tiempo. Antes tenías que crear un canal auxiliar, ponerle un nombre, luego asignarle un bus de entrada y luego a todos estos ponerles la salida. Si no me gusta el nombre de Bataka, le puedo dar clic derecho Rename. Y aquí vamos a ponerle, por ejemplo, BTK. Y ahí dice BTK o Bataka. ¿Sale? Esto es lo que viene en las figuras 10.1 de cómo se pueden rutear. Y en la referencia 2256 tenemos también un poquito más de detalles sobre esto. Es muy común hacer submezclas y la ventaja de hacer una submezcla es que todo lo que está saliendo de todos estos canales se está sumando en este auxiliar del canal de la batería, lo cual me permite varias cosas en la mezcla. Por ejemplo, yo puedo ocultar todos los canales de la batería. Entonces ahora toda la batería se reduce a este fader y en este fader puedo poner más procesos. Puedo ecualizar, comprimir y hacer cosas. Y con un solo fader estoy controlando la salida de todos los sonidos de la batería. Ay, perdón, discúlpenme, los espanté. Vamos a bajarle aquí al máster. Si yo le quiero poner mute a esto, ya no se oye la batería y ahí sí se escucha la batería. Si la batería está muy fuerte o muy baja, le puedo subir y bajar a esto. Bien importante cuando hagamos esto. Bueno, aquí siempre dicen bien importante y no le bajé al fader. Qué manchado, ¿verdad? Bueno, controlar el máster, pero el máster en teoría debe estar en ceros. Recordemos que esto lo estoy bajando para que no lo escuchemos tan alto. Si tenemos algo enviado a una submezcla, yo ahora quiero escuchar solamente el kick y le doy solo. Recordemos que el solo pone en mute el canal en donde se está sumando todo. Entonces hay que apretarle command al solo para darle solo save. Y ahora sí estamos escuchando solo el bombo o solo y la tarola, por ejemplo. Y ahí podemos escuchar elementos separados de la batería. Muy práctico rutear así para tener envíos y hacer submezclas. Entonces tenemos como dos criterios. Uno es hacer la submezcla, como en este caso, y otro es hacer un grupo de canales. Todo lo referente a los grupos se ve en el ejercicio 10. Sin embargo, aquí ustedes ven que ya tengo un grupo asignado. Si yo activo el grupo de drums, todos estos elementos de la batería están en un grupo. Y están agrupados los faders. Eso quiere decir que si le muevo a un fader, todos los faders se mueven proporcionalmente. Y si quiero aislar uno de estos elementos, para subirlo o bajarlo un poco, puedo apretar control. Mientras muevo uno de los parámetros, se mueve solito. Y después, ya soltando el control, puedo volver a agrupar y juntar todos los faders. Puedes agrupar faders, mutes y otras cosas. Pero bueno, esto se ve en el ejercicio 10. Y los paneos, en este caso, están independientes. No se agrupan. Si quisieras agrupar los paneos, mueves uno y se mueven todos. Entonces, en la referencia 2257 se muestra este criterio, esta manera de mezclar, que es a través de submezclas. Es muy común que en mezclas súper complejas, por ejemplo, aquí toda la batería se fue a un submix de batería. Todas las voces se van a un submix de voces, o todos los coros, o todas las guitarras se van a un bus de guitarras. Entonces, una mezcla enorme la vas reduciendo a que tengas un fader de la batería, otro fader de las guitarras. Otro, tal vez el bajo va totalmente aislado o separado. Las voces van a otra submezcla. Entonces, puedes ir como controlando cositas. Y en este caso, si yo tuviera, por ejemplo, aquí esto lo quitamos, todos los canales de la batería los estamos quitando. Estos snaps 1, 2 y 3 los podría agrupar en otro subgrupo y tendríamos el mixer, digamos el mix final, como una combinación de varios submixes que llegan al mix final. Entonces, no estoy, digamos, perdiéndome en tantos detalles de una mezcla. En la figura 10-14, digo 10-4, viene un poquito más de información de esto. También yo puedo mandar cosas a un track existente. Entonces, si ya existe el track, hace rato que hicimos esto de los canales de la batería que estaban seleccionados. Hicimos el canal de la batería, pero también podríamos mandar, por ejemplo, la salida a un track. Aquí tengo que apretar Option Shift. A un track que ya existe y aquí le digo a qué canal lo quiero mandar. Entonces, dependiendo de cómo quieras estructurar tu mezcla, conviene irnos, digamos, que del máster hacia la izquierda. Podemos ir de izquierda a derecha, diciendo todos los elementos de la batería van a un submix. Yo te recomiendo hacer dibujitos. Digamos, todos los canales de la batería se agrupan en un submix de batería. Todas las voces, todos los elementos de guitarras, etc. O del máster de derecha a izquierda. Todo lo que sale del máster o lo que se junta en el máster viene de un submix de baterías, un submix de voces, un submix de guitarras y así sucesivamente. Entonces, hacer como un diagramita a veces es muy útil para juntar las cosas. En la referencia 2258 nos hablan un poquito de los envíos y cómo mandar hacia un envío y no. También en el ejercicio vamos a hacer un par de cosas interesantes. En la referencia 2259 nos dice esto que les acabo de mostrar que cuando hacemos un envío, por ejemplo, aquí puedo hacer un envío. Esto lo puedo mandar a un nuevo track y ahora Pro Tools me permite seleccionar el tipo de track y de una vez ponerle un nombre. Y este nombre, así como lo hicimos en lo de BTK, que antes era Bataka, le va a poner el mismo nombre al bus que al canal. Recordemos que aquí le cambiamos al nombre del bus y el canal sigue siendo Bataka, pero como creamos Bataka, se creó el canal y el bus y se hizo toda la asignación de entradas y salidas. Nos vuelven a decir en la referencia 2259 que podemos usar Option Shift para Do To Selected, hacerle eso a todos los canales seleccionados. Y luego viene todo un tratado sobre los grupos de tracks. Los grupos de tracks se ven aquí a la izquierda y básicamente lo que tengo que mencionar aquí es que en los grupos de tracks se pueden hacer grupos de tracks. Primero seleccionas los canales, entonces vamos a suponer que todas las guitarras de esta sesión, que son las guitarras MIDI y el bajo MIDI, lo queremos convertir en un nuevo grupo. Aquí puedo hacer un nuevo grupo, me abre esta ventana, tengo 104 de estas memorias con letras. El banco 1234, el número 104, es bien importante recordarlo. Podemos seguir los parámetros globales, estos son los parámetros globales, volumen y mute. No estamos agrupando paneos ni otras cosas, solo volumen y mute en este caso. Si tú deshabilitas follow globals, lo que haces es que en este grupo tú tienes que definir los parámetros o los atributos de cada una de las cosas que quieres activar. Entonces aquí podemos activar, por ejemplo, solos y automatización, input monitoring y otras cosas, pero en este caso solo estamos activando el volumen o solo el volumen y el mute. En este caso si le doy OK y le doy mute a uno de los dos canales, el otro también se va a mute. Fíjense que este grupo tiene una representación, en este caso morada, y dice que es el grupo 1, porque así le puse. Si no me gusta el número grupo 1, le podemos modificar y decir grupo de bajo y guitarra. Y entonces ahora esto tiene otro nombre y con la letra C yo puedo activar y desactivar este canal. Vean que activar y desactivar es darle clic sobre el nombre. Eso no es lo mismo que darle clic del lado izquierdo. Si le doy clic del lado izquierdo, sucede otra cosa. O sea, por ejemplo, snaps. Esto selecciona todos los canales que son miembros del grupo snaps, pero no está activando el grupo. Esto es porque le di clic a la izquierda. Si le doy clic al grupo B, que es horns, se activan todos los canales del grupo B. Si le doy clic a la izquierda del grupo D, drums, se seleccionan todos los canales que son miembros de ese grupo. Si yo quito uno de los canales, estos simbolitos también cambian, lo vamos a ver también en el ejercicio. Pero básicamente cuando todos los elementos de un grupo están seleccionados es un punto relleno. Cuando hay un elemento que falta o varios elementos que faltan, ese punto no está relleno. Vean aquí del lado izquierdo. Está un poquito en el filo aquí de la pantalla. Pero esto nos indica que no todos los grupos, no todos los elementos, perdón, del grupo drums están seleccionados. Si tengo todos los elementos seleccionados y además de esto selecciono otro, este símbolo cambia y nos aparece un punto relleno con un círculo alrededor diciendo que todos los elementos de drums, todos los tracks o todas las pistas de drums, la totalidad de eso está seleccionado. Y además, cosas que no pertenecen a ese grupo, fuera de ese grupo también están seleccionadas. Entonces sería bueno más o menos familiarizarnos con este tipo de cosas. Tenemos grupos de mezcla, grupos de edición y varias otras cosas. Se pueden modificar dándole clic derecho. Aquí podemos definir si este tipo de grupo solo funciona en la ventana de edición o solo en la ventana de mezcla o afecta a los dos. Entonces, por ejemplo, si esto es mix y edit, esto es interesante porque si me voy a la ventana de mezcla y selecciono una cosa en uno de estos canales. Aquí, por ejemplo, no se está seleccionando el otro porque el grupo no está activo. Sin embargo, si activo el grupo y ahora selecciono en los dos canales, está haciendo una selección. O si activo el grupo de drums y selecciono, por ejemplo, solo la tarola, en todos los canales se selecciona. Vamos a pasarnos a modo slip para que vean esto. Entonces, ahí hay que tomar ciertas consideraciones porque todo se activa y todo se desactiva. Un truquito aquí. Si yo quiero seleccionar todo y no afectar la tarola, puedo quitar la tarola de la vista y luego, por ejemplo, borrar cosas. Y cuando vuelvo a mostrar la tarola, en este caso sí se quitó. ¿Por qué? Porque están agrupados como un grupo de edición. Entonces, hay que tener cuidado cuando estemos editando porque tal vez lo que estés editando también afecta a lo demás. En la referencia 2, que es 2261, nos mencionan un poquito sobre hacer grupos de mezcla, grupos de edición, que se pueden hacer con comando G. Este es un nuevo grupo. Seleccionamos y le damos comando G. Podemos suspender los grupos, es decir, es como inhabilitarlos, pero es como apagarlos temporalmente. Y entonces aparecen aquí como sombreaditos. ¿Lo ven? Ahí aparecen como sombreados. No están en itálicas, pero es como, digamos que ponerle mute a los grupos. Y también podemos modificar los grupos. Esto viene en las figuras 1010, figura 1011 y figura 1012, en donde podemos agregar, quitarle y modificar los elementos de los grupos. Me faltó entrar aquí en tracks. Aquí me dice cuáles son los elementos de este grupo y le puedo agregar o quitar cosas de la izquierda a la derecha y viceversa. Si estamos en esta sección A, que es Add, se puede hacer con la tecla A. Entonces, por ejemplo, si quisiera agregar el reverb con A, lo agrego. Y si tengo seleccionado el reverb del lado derecho, en vez de darle Remove, le puedo apretar la tecla R. Y esto viene en la referencia 2262. Ok. Ya vimos un poquito de cómo activar y desactivar grupos. Esto viene en la figura 1013. Y no tenemos que activar Shift para activar, bueno, no tenemos que usar Shift para activar o desactivar múltiples grupos. Aquí podemos simplemente darle clic y esto se va agregando. También está la opción de suspender globalmente. Ya lo vimos. Referencia 2263. ¿Qué más? Podemos desvincular los grupos para que funcionen algunos dentro de las funciones de edición y algunos en las funciones de mezcla. Y también podemos identificar a quién le pertenece cada grupo, cómo están los grupos. Esto se puede ver en la ventana de mezcla. Y, por ejemplo, si activo el grupo Drums, yo aquí arriba puedo ver que este es el grupo al que pertenece. Entonces, aquí puedo ver los tracks que pertenecen a este grupo, modificarlos. También puedo dar clic directamente desde acá y verlo por colores y ver que esto está agrupado. Entonces, si muevo un fader, se mueven todos. Recordemos que Control me permite aislar uno de los faders y cuando suelto Control otra vez todos están juntos. Figura 1016. Vienen aquí los indicadores con una letrita que en este caso es D minúscula. Si activo otros grupos también aparecen con colores y aquí nos dice quién es el grupo que está controlando cada una de estas cosas. Entonces, aquí podemos seleccionar los tracks en este grupo, ocultar los tracks en este grupo que también puede estar muy práctico o ser muy práctico. Puedo mostrar solamente los tracks en este grupo. Entonces, puedo reducir toda la mezcla a esto. Hay muchas funcionalidades que tenemos aquí. Por ejemplo, vamos a poner Show Only Tracks in Group. Entonces, solo estoy viendo estos tracks y luego otra vez aquí dándole clic puedo mostrar de nuevo todos los tracks. Muy útil para cuando haces mezclas complejas, reducir lo que estás viendo, etc. Hay cierta prioridad a la hora de crear los grupos en la figura 1017. Después de la figura 1017 viene todo un recuadro que te da el orden específico de cómo se crea la prioridad de los grupos. Entonces, valdría la pena que le echaran un vistazo. Esto es más bien para que lo uses cuando tienes que usarlo, no tanto para el examen. Pero sí es bueno que le echen un vistazo. Referencia 2265. Cómo seleccionar los miembros de un grupo es con lo que está a la izquierda del grupo. Aunque no esté activo el grupo, puedo seleccionar todos los miembros de ese grupo. Y entonces, esto está súper bien porque puedo agregarle con Shift otras cosas. Eso es con el botón de la izquierda. ¿Qué más? Modificar grupos. Referencia 2266. Mostrar, desplegar. Aquí también podemos ver display, por ejemplo. Edit group, mix group y all groups. Aquí hay varias cosas que se pueden modificar. Y agregar. Si me modificas un grupo, se abre la ventana de los grupos. Ahí está. Y entonces aquí puedes agregarle y quitarle, moverle cosas. Todo esto ya más o menos lo vimos. Yo sé que me estoy yendo rápido, pero estas son cosas que seguramente le van a agarrar el patín súper bien. Y, pues bueno, estos ya son etapas de mezcla en donde hay que tomar decisiones de cómo agrupar y cómo submezclar y hacer cosas. La referencia 2267 nos dice que si borramos un grupo, pues a veces nos va a preguntar cosas. Por ejemplo, este que hicimos de grupo de bajo y quitarle, estoy dando clic derecho. Si le doy delete, me va a preguntar que esto no se puede deshacer. Si estoy seguro de que quiero deshacer este grupo y si le doy delete, pues ya desaparece. Bueno, una pregunta bien importante. ¿Cómo deshago este grupo que se llama all? El grupo all selecciona todo. ¿Cómo lo quito? Pues resulta que no se puede quitar. Este grupo simplemente existe y no se crea ni se destruye. Ahí está todo el tiempo. Viene una advertencia en la referencia 2267 diciendo que esto no se puede deshacer. Pero que sí es importante juntarlo. Un ejemplo. Si yo empezar a mezclar esto, voy a poner la vista angosta de todos los tracks. Y yo quisiera empezar desde cero. Yo podría deshabilitar todos los grupos. Habilitar el grupo all y poner option click en todos los faders para que todos los faders se vayan hacia arriba. ¿Ok? Todos los faders se van para arriba. Y ya que tengo esto, empiezo a bajar todos los faders. Ahí depende mucho de cuántos canales sean. Pero si veo que son aproximadamente 20 canales, a mí me gusta bajarle aproximadamente 20 decibeles. Luego deshabilito el grupo all y luego option click al fader maestro. Y lo regreso a su valor nominal. Entonces ya puedo empezar a mezclar. Y esta es una manera muy rápida de mover todos los faders. ¿Ok? Y pues bueno, ya le di en la torre a todo lo que habíamos avanzado hace rato. Pero eso es por si empezáramos a mezclar. Por ejemplo, en el recuadro que ven después de la figura 1023, nos dice que podemos hacer el grupo o usar el grupo all para hacer justamente esto que les acabo de mostrar. Cuando haces automatización, hay que tomar en cuenta que si por ejemplo aquí pongo esto en touch y este grupo está activo, si yo empiezo a automatizar. Ah, discúlpenme. Vamos a bajarle al master. Ahí, discúlpenme, por favor. Si yo muevo el kick, todos los... Todos los faders se están moviendo y como tengo seleccionado algo, vamos al inicio. Vean que la automatización no se activó en todos, porque en el grupo de drums la automatización no forma parte de esto. Entonces vámonos a attributes y aquí vamos a poner que queremos el modo de automatización también como parte del grupo. Y esto es importante porque si le doy touch, todos los parámetros de este canal se ponen en este modo de automatización. Y ahora se están automatizando todos. Ahí puedo automatizar aislado con control, pero si vuelvo a mover un fader, como están agrupados, se mueven todos. Entonces, bueno, esto te ofrece mucha flexibilidad, pero también, como diría el buen tío Ben, con un gran poder, conlleva una gran responsabilidad. Entonces tengan cuidado cuando utilicen este tipo de funcionalidades. Si vamos a hacer una mezcla final, es importante aplicar un ditter al final. Este ditter se pone en el master y el master solo se pone este procesador ditter cuando vas a pasar de 24 bits a 16, o más bien de bits altos a bits bajos. En este caso, las sesiones de 24 bits y si quisiera exportar a 16, es fundamental ponerle un proceso de dittering al final. Aquí en la referencia 2269 nos habla de un plugin que se llama Power Ditter. Y pues viene más bien Psycho Acoustically Optimized Word Length Reduction. Este es el Power Ditter. Y pues básicamente el ditter es agregarle algo a la señal para que no suene tan feo. Irónicamente es agregarle ruido para que no se escuche tan mal. Pero bueno, aquí viene todo un tema que pueden leer y estudiar en la 2270. En la referencia 2270 seguimos con esto. Y les voy a dar el recetario que ustedes lo pueden leer también en la guía de estudios. Pero ya que terminamos de hacer un proyecto, ¿cuáles serían los pasos correctos a seguir? Uno. Primero que nada le das Save As y le cambias el nombre. Ok. Ejercicio 10. Respaldo. O para guardar. Primero hacemos un Save As. Ya que tenemos el Save As, vamos a revisar toda la sesión, verificamos Zoom, hacemos cosillas, escuchamos todo, estamos seguros de que ya eso queda tal cual. Podríamos abrir, por ejemplo, la columna de los clips. Y en la columna de clips, ahora que ya tenemos un Save As, nos vamos aquí en el triangulito y le decimos, seleccioname todo lo que no estoy usando, Select Unused. Entonces me va a seleccionar muchas cosas aquí en la lista de clips que no estoy usando. Y ahora estas cosas que ya me selecciono que no estoy usando, las voy a eliminar clear. Pero ojo, porque si son clips, no hay problema, se van. Pero si son clips que están en el disco duro y que son archivos en el disco duro, aquí no me va a dar la opción de Remove, me va a dar la opción de Delete. Nunca, jamás, por ningún motivo borren cosas del disco duro. En este caso le puedo dar Remove. Y te recomiendo que también hagas eso para quitar cosas visuales que ya no necesitas. Y después, para hacer un backup de adeveras, haces Save Copy In desde File. Y aquí le dices, quieres mandar todos los audios a otro lugar, a otra sesión. Fíjense que la sesión en la que estoy trabajando ahorita se llama Para Guardar. Y si yo le digo esto, que es el ejercicio 10, o esto ya es la copia o la versión definitiva. Bueno, no le estoy poniendo el acento porque a Pro Tools no le gustan mucho los acentos. Pero vamos a poner aquí la versión definitiva. Esta la voy a mandar al escritorio. Se va a llevar todos los audios que tengo en esta sesión, pero la sesión que queda abierta es Para Guardar. No estoy abriendo la versión definitiva. Entonces, si quieres revisar la versión definitiva, tienes que cerrar esta sesión. Salvar, cerrar esta sesión. Buscar en el escritorio o en donde hayas guardado dónde está la versión definitiva. Y abrir tu sesión definitiva. Sale entonces, más o menos de manera muy rápida. Cuando ya estamos archivando un proyecto, una sesión, lo primero que hacemos es salvar con otro nombre, Save As. Luego limpiamos, ajustamos, dejamos todo bonito. Después nos vamos a la lista de clips. Seleccionamos todo lo que no nos sirva, lo quitamos de ahí, pero lo removemos, no lo borramos. Jamás, por favor, nunca borres cosas de una sesión que no es tuya. Y la ventaja de quitarlo de la lista es que, pues bueno, esto ya tiene menos archivos. Y cuando haces la copia de la sesión, se va a llevar únicamente los archivos que quedaron. Hay un paso más que viene en la referencia 2271. No te la recomiendo, a menos de que realmente sepas lo que estás haciendo. Perdón, si tengo hasta nervios medio. Si tengo abierta la versión definitiva, mucho ojo con lo que voy a decir aquí. Esto se supone que ya es la versión que hice una copia en otro lugar. Esto yo recomiendo que si lo haces así, llévate esta copia a otra computadora que tenga Pro Tools. Ábrela ahí para ver que todo esté. Y si estás muy seguro o segura de lo que vas a hacer, una vez que abriste la versión definitiva, seleccionas todo, Shift-Commando-A. Y luego aquí le dices Compact Selected. ¿Qué hace el Compact Selected? Te pone un letrerote con muchas letras. Peligro, peligro, peligro. Cuidado, algo, esto es la figura 1027, algo de esto podría fallar. Pero básicamente te va a dejar solo lo que está aquí, más un segundo a la derecha y más un segundo a la izquierda de cada uno de los clips de audio. Si no tienes cuidado con lo que estás haciendo aquí, podrías borrar cosas de tu disco duro. Entonces ahí viene en la 2271 una advertencia. Jamás le des Compact Selected a audios que solo están referenciados, que solo se agregaron a la sesión. Ok, esto borra definitivamente el audio de tu disco duro y podría borrar grabaciones originales. Entonces yo te recomiendo solo hacer esto si estás totalmente convencido de lo que quieres hacer. Y pues bueno, realmente le quita el tamaño al archivo, pero pues tampoco es así una cosa de mucho clavation. Pero bueno, con esto terminamos todo lo que viene en el contenido de la lección 10. Y pues bueno, yo sé que me fui muy rápido, pero a estas alturas creo que ustedes también ya saben más o menos lo que hacen. Y la idea de este video es que nos vayamos justamente rápido, porque ustedes los pueden regresar, los pueden ver las veces que quieran, los pueden estudiar, desmenuzar, etc. Y a la vez tener tal vez abierto el video, estarlo viendo en su celular o en otros lugares, mientras están subrayando en el libro las cosas importantes. Ok, las preguntas de repaso las vamos a ver con Quizzes. Y pues con esto terminamos la lección 10. Les recomiendo también echarle un vistazo al video del ejercicio 10. Y pues bueno, con eso estamos ya muy cerca de terminar el contenido de este curso. Y pues bueno, cualquier duda ya saben que me pueden escribir. Y nos vemos en la próxima clase. Sale, bye gone.